El Deportivo Tachira recibió a el Atlético Venezuela en el Pueblo Nuevo, en San Cristóbal. Esto es por la jornada número 4 de la Primera División de Venezuela. Adelantada jornada por la participación en Corte de Libertadores del Deportivo Tachira. Aquí estaba el primer gol del encuentro en el minuto 4 por parte de Sergio Herrera. Vean ustedes el centro, el cabezazo hacia arriba y cae dentro de la portería. Así es como tomaba la delantera temprano en el encuentro el Deportivo Tachira. Se venían más acciones. Jorge Rojas, tiro libre con la pierna zurda, derechito a Daniel Valdés que se transformaría en un héroe. Daniel Valdés para el Atlético. Aquí tenemos una falta penal cometida por José Contreras, el arquero del Deportivo Tachira, derribando a Joel Infante. Así entonces anotaba el gol del empate Leonel Ríos, engañando al arquero y poniendo las acciones uno por uno. Pero no por mucho, porque en el minuto 29 tomaba la delantera otra vez el Deportivo Tachira por medio de Edgar Pérez Greco. Vean ustedes la jugada excelente, exquisita, muy bonita por parte de los aurinegros. Excelente la forma en que finaliza esta jugada Pérez Greco. El balón pega en el poste y se mete para el 2 a 1. Minuto 34, otra vez Pérez Greco. Y aquí empiezan todas las salvadas del arquero Daniel Valdés. Minuto 43, otro disparo aquí de César González. Vean ustedes esto. Enfrente de la portería, un 1 a 1 prácticamente contra Daniel Valdés y salió ganando el arquero. El paso es muy bueno, excelente la definición, pero mucho mejor Daniel Valdés para quedarse con esa pelota. Así que nos vamos al descanso con un marcador de 2 por 1. Era la victoria parcial para el Deportivo Tachira. Muchas más acciones en el segundo tiempo en un partido que el Deportivo Tachira se volcó totalmente a el ataque. Pero como les dije, Daniel Valdés salvada, tras salvada, tras salvada, mantenía la esperanza para el Atlético de Venezuela. Aquí estaba la falta penal dentro del área, ya en el minuto 90. Vean ustedes la barrida de atrás, lo traban. Le pegaba Rojas y se quedaba con la pelota Daniel Valdés. Es impresionante este arquero, como estaba tapando todo en este segundo tiempo. Excelente la forma en que se tira a su derecha y detiene la pelota. Otra acción, ya en tiempo de descuento, 1 a 1 otra vez. Prieto Greco contra Daniel Valdés y salió ganando otra vez el arquero, pero así lo terminó. José Luis Hoyos 2 a 1 al marcador final, Deportivo Tachira gana y se van a la cima de la tabla. ¡Gracias!